...a Eugenio Vepo, el automobiliario que emitió a los agentes de tránsito. Le preguntamos, doctor, bueno, ¿lo van a trasladar de un momento a otro? ¿Qué sabe hasta el momento de la causa? En el día de ayer fui consultado 3 de la tarde con respecto a la situación de Vepo, me llamó el padre, le sugerí entregarse, cosa que hizo a las 4 de la tarde, se le practicó alcoholemia, narcotés, se ofreció una prueba de sangre, se le secuestró el celular y quedó a disposición del juzgado de Instituto Criminal y Correccional número 13 del doctor Celaya. ¿Cuál es el cliente sobre la situación de Vepo? Venía por el carril del medio de ahí de la avenida Figueroa Alcorta, se abre y cuando se da cuenta tiene encima a los agentes de tránsito, es lo que es. Cuando usted habla de alcoholemia y narcotés, ¿qué tipo en realidad puntualmente de análisis le hicieron y cuándo están los resultados finales de eso? Los que se hacen por saliva fueron hechos el día de ayer en sede de la comisaría donde se entregó Vepo y ambos dieron saldo en el vehículo en el momento en que inviste a estas dos personas. No supo manejar la situación. ¿Pero venía solo o acompañada? Venía con un amigo, venía con un amigo. Ese amigo va a declarar y el juzgado determinará cuándo declara. ¿Qué pasó en ese momento con el amigo? ¿Cuándo él se va del auto? Vepo se para cuando deja el auto estacionado, ahí donde se baja el amigo y se va. Obviamente le indica... ¿No había una chica también en el auto? No, perdón, no. ¿No la había dejado a su novia antes? Había dejado a su novia antes. ¿Se bajan juntos? Doctor, ¿qué otro análisis se va a hacer además? ¿Análisis de sangre y qué más? No, hay análisis de sangre y bueno, quedó el informe médico y no hay otra posibilidad de reproducción que no sean las cámaras para reproducir el instante del... ¿Va a declarar Vepo? Va a declarar, sí. Yo fui consultado a las 3 de la tarde, me enteré de la noticia a la madrugada cuando me levanté y vi el informe de prensa, pero fui consultado recién a las 3, él se presentó a las 4. ¿Usted lo tuvo que convencer o él estaba en dudas todavía de entregarse? Yo le aconsejé a la familia y la familia, junto con Vepo, decidieron entregarse en la sede de la comisaría. ¿Cuál es su situación procesal ahora? Se encuentra detenido a disposición del juzgado que le referí, del juzgado doctor Zelaya y se encuentra imputado de homicidio culposo y lesiones graves. No sabemos si esto se verá grabado en algún momento, pero... ¿El abandono de personas? En principio no está presente el abandono de personas, no. Bueno, doctor, ¿en qué momento lo van a traer aquí a tribunales? Me refirieron que antes del mediodía está acá y tiene que declarar antes del mediodía. Doctor, ¿la persona que iba con él en el auto va a ser convocada? ¿Le dieron algún horario? No, no es un testigo que maneje la defensa, es una medida que va a disponer el juzgado interviniente. ¿Y usted no va a pedir la escarcelación por el momento? No, no, esperaremos que... ¿Por qué no lo va a pedir, doctor? Porque entiendo que no es prudente. ¿El tema de haber seguido y no haber asistido a la víctima no comunica, no lo pone en una figura de fuga o también la maniobra de conducción temeraria? Que haya un conductor imprudente, eso no habla de que tengamos una persona que tenga intenciones de matar. En ningún momento me refirió Bepo que tenga intenciones de matar gente manejando el auto. Con lo cual es un homicidio culposo. Después, si se ve agravado, por el momento no se le imputa el abandono de personas. ¿Y por qué no se detuvo al momento de haber impactado contra estas dos personas? ¿Qué fue lo que le pasó? Él me refiere que está en estado de shock. El momento que yo lo entrevisto a él, 4 de la tarde, ya habían pasado 12 horas y un poco más del episodio. Todavía estaba conmocionado. No siempre todos tenemos las respuestas esperadas en el momento correcto. ¿Y el amigo también estaba en estado de shock? El amigo está muy mal, pero el que manejaba es Bepo, no el amigo. ¿Los dos no quisieron presentarse en el momento? ¿No quiso convencerlo el amigo? El amigo quiso convencerlo, pero Bepo no entró en razonar hasta que entró en contacto con la familia. ¿Qué pasa después del momento en que invista a estas dos personas? ¿Quién se baja primero? No, cuando estaciona en el auto donde fue encontrado por las fuerzas policiales, Bepo se va a la casa y el otro chico se va a su casa. ¿Y por qué deja el auto? ¿Qué le pasó? Le repito, no tuve contacto con la causa, solamente formalicé ayer la entrega y los controles de alcoholemia y narcotest. Y ofrecimos una prueba de sangre y ofrecimos el celular para que el juez pueda verificar con quién se comunica. ¿Cómo lo encuentra en la casa a Bepo? ¿Cómo lo encuentra cuando lo ve y tiene la charla con él? Lo conozco hace mucho tiempo, no está bien. Evidentemente sabe lo que hizo, sabe que lo que hizo está muy mal. Obviamente que las palabras de este abogado para lo que es el dolor de los familiares de las víctimas, no puedo hacer otra cosa más que ofrecer las disculpas de la familia. Las mismas hago propias este letrado, pero bueno, más no se puede hacer. ¿Al amigo le podría caber el encubrimiento? En mi opinión no. Doctor, ¿de dónde venían? Habían dejado la novia y volvieron para la casa de Bepo. Habían llevado la novia, estaban en la casa, habían estado en la casa de Bepo y llevaron a la novia y volvieron a la casa. ¿Habían tomado alcohol? ¿Algún tipo de seña de los agentes de tránsito? Él me refiere que cuando, en el momento que él se abre a su derecha, se encuentra directamente con la humanidad de los agentes de tránsito. ¿Y los vio? Dice que no los vio. No los vio, no los vio. ¿Se dio cuenta que los habían vestido? Obviamente, tiene un impacto del lado del acompañante, que es el lugar donde impactan los cuerpos de las víctimas. ¿Por qué parás el manejo, por qué? ¿Por qué? Le repito, no supo cómo manejar la situación. ¿Usted pudo ver el video, la imagen? No pude ver la imagen. Doctor, ¿a qué velocidad iba a manifestarlo en los reglamentos? A esa altura de Figueroa del Corta, creo que la máxima de 60, 70. Así que, supongo que va a haber podido venir un poco más. Igual es una calle que habitualmente los autos transitan a mucho más velocidad. ¿Tiene seguro correspondiente y los papeles como está? No he tomado, el auto lo compró el viernes y, según tengo entendido, había formalizado, en el momento que retira el auto, se había firmado los papeles de transferencia. Si alcanzó a ingresar, es una cuestión que manejará la parte civil del estudio, pero no es una cuestión, yo llego a la cuestión penal. La verdad que no lo sé, la verdad que no lo sé. ¿Hay un resultado preliminar? ¿Cuál es la imputación en este momento? Homicidio, homicidio simple, homicidio culposo y lesiones graves. ¿No hay ni agravantes por fuga o por abandono? Por el momento no. ¿Puede repetir? Perdón, pero ¿se le puede atribuir abandono, fuga o condición temeraria? Estamos en los momentos preliminares de la causa, con lo cual la imputación es provisoria, con lo cual se puede agravar o se puede atenuar la misma. ¿Puede repetir qué análisis se hicieron y cuáles fueron los resultados previos? Porque imagino que los finales no están. Se hicieron análisis de sangre y análisis por saliva, tanto de narcotés como de alcoholemia. Ambos dieron resultado negativo en el día de ayer. ¿El análisis de sangre cuando tenía el resultado, doctor? En la semana. ¿En la semana? ¿Y cuánto tiene que variar el resultado teniendo en cuenta el tiempo de carcelación? No, bueno, el juez tiene 10 días para resolver. Esta defensa no ha de pedir la escarcelación por el momento. Y bueno, tenemos momentos oportunos para pedir la misma. ¿Por qué no va a pedir la escarcelación? Porque no lo entiendo prudente. Creo que tenemos que darle tiempo al juez para que investigue lo que pasó. Obviamente la velocidad máxima, si superó esos 70 kilómetros por hora, es un agravante, ¿no? Sí, hay una conducta imprudente. Con lo cual, el día de mañana, por ahora, con esta carátula, y teniendo en cuenta ese agravante, el homicidio culposo o agravado, estaríamos hablando de hasta 6 años de prisión. Si el beneficio es admisible, cada juez ha de sopesar o ha de evaluar las condiciones personales. Si se encuentran presentes esas dos formulitas que siempre hablamos para todos los detenidos, si hay peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, en mi opinión, entiendo que no se encuentran presentes. Lo que ha pasado, ya ha pasado, y lo que se hizo, se hizo. Si después es admisible el beneficio, yo entiendo que sí. Pero esto... ¿14 horas prófugos tal vez no lo ayudan en ese sentido, no? Bueno, yo me comuniqué con él a las 3 de la tarde. Cuando le dije qué tenés que hacer, lo aceptó. Si yo me hubieran consultado a la mañana, seguramente le hubiera recomendado lo contrario. ¿Puede haber variado el resultado del alcohol en sangre? Esto lo determinarán las pericias médicas. ¿Usted tiene experiencia, doctor? ¿Sabe que pasaron 14 horas? En mi opinión, que no es la opinión nada más que de un abogado penalista, un viejo abogado penalista, entiendo que 14 horas no es suficiente como para eliminar toda presencia de alcohol en el organismo. Pero en mi opinión. ¿En sangre? Con lo cual, los médicos podrán hablar con más autoridad que yo con respecto a esto. El acompañante que iba con Bepo, ¿ya fue citado? ¿Cuándo va a venir? El juzgado determinará en qué momento declarar, no es un testigo de esta parte. ¿Doctor, tiene alguna clase de antecedentes, Bepo, que pueda agravar esta situación? No, no, no tiene antecedentes. ¿Por qué va a ser usted ahora? Voy a constituirme en el juzgado, voy a ver a qué hora declara, y seguramente les comunicaré a ustedes pertinente. Alrededor del mediodía. Alrededor del mediodía, sí. ¿Cuál es la expectativa de pena que cree usted por lo que viene evaluando hasta ahora? Y si hoy fuera juzgado con la intensidad y los deseos que tiene quien pide justicia, seguramente sea una condena alta. Ahora, transcurrido el tiempo, estemos tal vez en presencia de una condena de tres años en suspenso. ¿No puede repetir qué es lo que dijo su representado sobre el... No declaró, no declaró. Habló conmigo, declarará en el día de hoy. A mí me dijo que se abrió hacia la derecha y se encontró con la humanidad de los agentes trans. O sea, que en el momento sí se da cuenta que atropelle. Impacta, impacta, no se da cuenta. ¿Y por qué no frenó? No supo manejar la situación. Porque se tuvo un shock en ese momento, se asustó, ¿qué le pasó? Se asustó, doctor. A ver, cada persona ante una circunstancia traumática en nuestras vidas reaccionamos de una manera. Si es la correcta o es la debida, a veces sí, a veces no. No, en este caso, en mi opinión, no fue la correcta. ¿Y quién le aconseja esperar 14 horas para... No esté letrado. Cuando se comunican conmigo, una hora después se está en la comisaría entregado. ¿Se había comunicado con otros abogados antes? No, que sepa no. ¿Usted tenía relación con ellos de antes? ¿Es un chico del medio? Sí. Sí, claro. Gracias.